Los mejores extractores de jugo son máquinas eficientes que extraen el jugo fresco de frutas y verduras, conservando nutrientes y sabor. Ofrecen versatilidad, fácil limpieza y opciones para diferentes texturas de jugo. No quiero que te muevas ni un centímetro de tu asiento porque quiero mostrarte los mejores extractores calidad-precio de este 2023. Número 1, Elite Gourmet EJX600. El extractor de jugo Elite Gourmet EJX600 es un modelo compacto y fácil de usar que ofrece un jugo de prensado en frío de alta calidad. Con una potencia de 100W y una velocidad de rotación de 70 RPM, el EJX600 mastica suavemente las frutas y verduras para extraer los nutrientes y vitaminas de manera eficiente. El extractor tiene un diseño compacto que ahorra espacio, lo que lo hace ideal para hogares pequeños. También es fácil de limpiar, ya que todas las piezas se pueden desmontar y lavar a mano. El EJX600 viene con una variedad de accesorios, incluyendo un cono para frutas duras, un cono para frutas blandas y un cono para verduras. También incluye una taza de jugo de 16 onzas y una tapa para la taza. El extractor de jugo Elite Gourmet EJX600 es una opción excelente para quienes buscan un modelo compacto y fácil de usar que ofrezca un jugo de prensado en frío de alta calidad. Es una buena opción para hogares pequeños o personas que buscan un extractor de jugo que sea fácil de limpiar. Es un modelo compacto y fácil de usar que ofrece un jugo de prensado en frío de alta calidad. Es una buena opción para hogares pequeños o personas que buscan un extractor de jugo que sea fácil de limpiar. Los enlaces de compra estarán en la descripción de este video. Número 2, Huilist AMR 526 User. El extractor de jugo Huilist AMR 526 es un modelo centrífugo de bajo costo que ofrece una buena relación calidad-precio. Con una potencia de 400W y una velocidad de rotación de 12.000 RPM, el AMR 526 es capaz de extraer jugo de frutas y verduras de manera rápida y eficiente. El extractor tiene una boca ancha de 3 pulgadas que permite cargar grandes cantidades de fruta y verdura sin tener que cortarlas en trozos pequeños. También cuenta con un sistema de doble velocidad que permite ajustar la velocidad de rotación según el tipo de fruta o verdura que se esté procesando. El AMR 526 es fácil de limpiar, ya que todas las piezas se pueden desmontar y lavar a mano. También viene con un cepillo de limpieza para facilitar la limpieza de las partes más pequeñas. El extractor de jugo Huilist AMR 526 es una buena opción para quienes buscan un modelo centrífugo asequible que ofrezca una buena relación calidad-precio. Es una buena opción para hogares pequeños o personas que buscan un extractor de jugo fácil de usar y limpiar. Número 3. Acesoe exprimidor. El extractor de jugo Acesoe es un modelo centrífugo que ofrece un rendimiento de jugo alto y un precio asequible. Con una potencia de 1300 vatios y una velocidad de rotación de 12.000 RPM, el Acesoe es capaz de extraer jugo de frutas y verduras de manera rápida y eficiente. El extractor tiene una boca ancha de 3 pulgadas que permite cargar grandes cantidades de fruta y verduras sin tener que cortarlas en trozos pequeños. También cuenta con un sistema de doble velocidad que permite ajustar la velocidad de rotación según el tipo de fruta o verdura que se esté procesando. El Acesoe es fácil de limpiar, ya que todas las piezas se pueden desmontar y lavar a mano. También viene con un cepillo de limpieza para facilitar la limpieza de las partes más pequeñas. El extractor de jugo Acesoe es una buena opción para quienes buscan un modelo centrífugo que ofrezca un rendimiento de jugo alto y un precio asequible. Es una buena opción para hogares pequeños o personas que buscan un extractor de jugo fácil de usar y limpiar. El Acesoe también tiene una boca ancha de 3 pulgadas, mientras que el AMR 526 tiene una boca de 2-5 pulgadas. Esto significa que el Acesoe puede procesar frutas y verduras más grandes sin tener que cortarlas en trozos pequeños. Número 4, Magic Bullet Mini Juicer. El Magic Bullet Mini Juicer es un extractor de jugo compacto y portátil que es ideal para preparar jugos individuales o batidos. Con una potencia de 400 vatios y una boca ancha de 2 pulgadas, el Magic Bullet Mini Juicer es capaz de extraer jugo de frutas y verduras de manera rápida y eficiente. El Magic Bullet Mini Juicer es una buena opción para quienes buscan un extractor de jugo compacto y portátil que sea fácil de usar y limpiar. Es una buena opción para hogares pequeños o personas que buscan un extractor de jugo para preparar jugos individuales o batidos. El Magic Bullet Mini Juicer tiene un diseño compacto que lo hace ideal para su uso en espacios reducidos. También es portátil, por lo que se puede llevar fácilmente de viaje. El Magic Bullet Mini Juicer es fácil de usar. Simplemente agregue frutas y verduras a la jarra, atornille el filtro y presione el botón de encendido. Gracias por ver el video hasta el final. ¡Suscríbete al canal!